He escogido la Universidad Autónoma de Barcelona porque me gustó mucho cuando la vi en el Día de la Familia, cuando vine con mi padre, y bueno, decidiéndome entre Granada, Madrid y Barcelona, es que Barcelona tiene la playa y los Pirineos muy cerca y es una ciudad muy europea, muy abierta al mundo, muy cosmopolita y que me gusta mucho, y bueno, yo creo que mejor que Madrid o que Granada, además está lejos de mi casa y conozco otro sitio nuevo, el Pabís. Física lo decidí hace un año y medio o dos años, porque en principio iba a hacer medicina, pero no sé, me empecé a interesar por la física, me pareció una carrera muy interesante, por conocer el universo y el mundo y todo lo que me rodea, saber el porqué de las cosas, no sé, me fascinó, no sé cómo explicarlo. Ampliar los conocimientos y especializarme en lo que me gusta, en la física, y conocer a gente nueva, conocer sitios nuevos, viajar, y también, bueno, aparte de conocer el sur de España, pues empezar a conocer el norte, tener también un sitio, no sé, a lo mejor incorporarme a trabajar aquí en Barcelona, o si no, abrirme a Europa también.